El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el próximo martes 11 de diciembre en Jojutla, Morelos, su programa nacional de reconstrucción para los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, afirmó Hugo Eric Flores, delegado federal en la entidad, el presidente de la república cumpliendo al pie de la letra los compromisos que hizo en campaña. Estamos en estos momentos en el programa de reconstrucción, viene el próximo martes y justamente es para lanzar el programa nacional de reconstrucción, dijo Eric Flores a la prensa. El programa que se anunció en septiembre de este 2018 en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, justo un año después del terremoto, contempla la participación de los tres niveles de gobierno. Asimismo, la creación de una comisión intersecretarial que vigile los recursos del Fonden destinados a la reconstrucción, así como un bono extra de 10.000 millones de pesos para viviendas, escuelas y hospitales de acuerdo con el mismo documento que publicó López Obrador. Además de confirmar la visita, el superdelegado morelense explicó que se están levantando los censos necesarios para poner en marcha los 25 programas federales en la entidad. Algunos programas ya van a empezar a cobrar desde enero, el de los jóvenes vamos muy avanzados y en otros estamos esperando reglas de organización, explicó. Reiteró que su figura será de colaboración con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y no la de alguien que le quite atribuciones a este líder del Ejecutivo Estatal. Con información de Reforma, esta nota.